Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Adelaida Coelho Tacuña. Ella fue una rica heredera que llegó a gozar de una buena posición dentro de la sociedad portuguesa, pero su vida acabaría cambiando radicalmente cuando decidió fugarse con el hombre que amaba, protagonizándose un gran escándalo que sería seguido de cerca por la prensa portuguesa. Esta biografía es realizada por petición de Pau Silva. María Adelaida Coelho Tacuña nació el 13 de octubre de 1869 en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Fue hija de José Eduardo Coelho y de la esposa de éste, una mujer llamada María de la Concepción Costa Coelho. La niña nació entre una familia bien posicionada. Su padre era un reconocido tipógrafo, escritor y periodista, que llegaría a ser uno de los fundadores del conocido periódico portugués, Diario de Noticias. María Adelaida se convertiría en una mujer de letras, llegando a sentir pasión por la escritura y por la literatura, al igual que su padre. En el año 1889 falleció su padre y como ella era la mayor de sus hijas, la joven heredó gran parte de su fortuna y su parte correspondiente del diario de noticias, debido a que dicho periódico había sido fundado por su fallecido padre y por el periodista Tomás Quintino Antunes. Ante su buena posición como rica heredera, pronto surgieron muchos hombres que solicitaron su mano en matrimonio, quedando comprometida con Alfredo Tacuña, un compromiso que era deseado por ambas familias. Su prometido era un hombre ambicioso que fue abriendo ese paso entre la alta sociedad de Lisboa como abogado, pero en realidad dedicaba más tiempo al periodismo que sería su gran pasión. El 19 de abril de 1890 se hizo la boda de la pareja en la iglesia de Santa Isabel de Lisboa. Para entonces ella tenía 20 años edad en el momento a la unión y él 26. Tras cerrarse este casamiento, su marido asumió rápidamente el mando de los negocios del fallecido padre de María de Laida y se convirtió en administrador del diario de noticias, hasta que en el año 1898 falleció el otro cofundador, Tomás Quintino Antunes, algo que le permitió a su marido Alfredo el convertirse en el único director y administrador de dicho periódico, además de crear sus propias empresas y negocios. El matrimonio de Tacuña estaría muy bien posicionado en la sociedad portuguesa y como demostración de su gran opulencia, se instalaron en el palacio de Sao Vicente, el cual sería reformado y decorado con todo tipo de lujos. En dicho palacio, la pareja celebraría numerosos bailes, banquetes, veladas y recitales, tanto de música como de poesía, siendo su residencia uno de los lugares más prestigiosos de Lisboa, siendo un punto de encuentro y de reunión de la alta sociedad. Pese a toda la riqueza que tenía el matrimonio de Tacuña, María de Laida no era feliz ni con la vida que llevaba ni con su matrimonio. Por esa razón, el 13 de noviembre de 1918, la dama abandonó su hogar junto a su chofer, Manuel Claro, el hombre del que se había enamorado perdidamente y el cual era 20 años menor que ella, teniendo para entonces la dama 48 años de edad. Al desaparecer de un día para otro, pronto se empezó a pensar de que María de Laida había sido secuestrada y tal noticia acabaría apareciendo en los periódicos de la época, pero cuando ella leyó sobre su propia desaparición, la dama hizo llegar una nota a los periódicos donde decía, «Estoy viva, pero a todos los efectos me considero muerta y preferiría ser conservada así». Aquella nota sería entregada a las autoridades y éstas no tardaron mucho en dar con el paradero de los amantes, los cuales se encontraban refugiados en la ciudad de Santa Combadao, en el distrito de Viseu, en Portugal. Tras ser descubiertos por las autoridades, su amante, Manuel Claro, fue detenido y encarcelado por cuatro años en el edificio conocido como Cadella de Arrelasau, en la ciudad de Oporto. En cambio María de Laida fue internada en el hospital Conde Ferreira, también en dicha ciudad. La dama sería ingresada en aquel hospital psiquiátrico y sería valorada por prestigiosos salinistas portugueses, como por ejemplo los médicos Julio de Matos, Antonio Egas Moniz y José Sobral Cid. La junta de médicos que examinaron a la dama y estudiaron su caso decidieron declararla cómodamente y declararon que era incapaz de administrar sus propios bienes, los cuales serían entregados a su marido Alfredo y al único hijo que había tenido el matrimonio. Tras pasar unos meses en aquel hospital psiquiátrico, finalmente María de Laida sería dada de alta y se le permitió establecerse en la ciudad de Oporto, pero bajo la vigilancia de un tutor y de distintos médicos. Desde dicha ciudad, la dama declaró públicamente de que no estaba loca, y que con ella se había cometido una terrible injusticia al haberle quitado tanto su libertad como todos sus bienes solo por el hecho de ser mujer, por haber abandonado a un marido con quien mantenía un matrimonio muy infeliz y por haber elegido libremente a quien amar. Aquel escándalo obligó a su marido a malvender el diario de noticias y todos los negocios que estuviesen relacionados tanto con el periódico como con la familia Coelho. María de Laida consideraba que había sido humillada, maltratada y juzgada injustamente por la sociedad y no estaba dispuesta a quedarse callada. Así que empezó a publicar en el año 1920 una serie de crónicas en el periódico A Capital, donde contaba en primera persona todo lo que había vivido desde que estalló el escándalo y su estancia en el hospital psiquiátrico, sin una serie de relatos titulados Loca No. Fue tal el éxito de sus relatos que se continuó con una segunda parte titulada Loca No y No. Aquellos relatos pronto acabarían teniendo respuesta por parte de su marido Alfredo, el cual publicó su propio escrito titulado Infelizmente Loca. Cuando su amante Manuel fue puesto en libertad, la pareja empezó a convivir juntos en la ciudad de Porto y pudieron disfrutar de su amor, llevando una vida tranquila y humilde. Él se ganaría la vida como taxista y ella como costurera. En el año 1942 falleció su marido Alfredo y pese a quedarse viuda, los amantes decidieron no casarse, pero sí vivieron el resto de su vida como un matrimonio, hasta que María de Laida falleció el 23 de noviembre de 1954 a los 85 años de edad. María de Laida fue una mujer que protagonizó un gran escándalo al fugarse con su amante del que estaba muy enamorada, ya que no sólo había abandonado a su marido, sino que se había fugado con su propio chofer, que era 20 años menor que ella, algo que sería muy mal visto por la suciedad de su tiempo, especialmente por la alta clase con la que ella tanto se codeaba. Esta dama no era feliz ni con la vida que llevaba ni con su matrimonio. Pero ella no buscaba sólo la plenitud material o vivir en la más absoluta opulencia, sino que quería vivir plenamente el plano sentimental, encontrando el amor donde menos se lo esperaba, en el chofer de la propia familia. María de Laida fue tachada de loca y muchos la verían como una simple adultera caprichosa. Es más, le arrebataron todo lo que había heredado de su fallecido padre, sino sus bienes entregados a su marido Alfredo y al único hijo que había tenido el matrimonio. Esta dama demostró que lo suyo con el chofer no fue sólo una simple aventura amorosa o un capricho, demostrando a la pareja lo enamorados que estaban, viviendo el resto de su vida juntos de una manera sencilla y como un matrimonio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Laida Coelho Tacuña. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Pao Silva también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que protagonizaron un gran escándalo al fugarse con sus respectivos amantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!